desde marchena sevilla andalucía el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a una incubadora que nos habéis hecho llegar una incubadora como podéis ver hecha totalmente de cartón y similar muy parecida a la incubadora que hicimos paso a paso y cuyos vídeos también se encuentran aquí en nuestro canal el termostato empleado es el termostato stc mil un termostato que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados y como veis esa incubadora se encuentra ahora mismo en plena incubación de unos pocos de huevos de gallina como hemos podido ver en este vídeo la temperatura prácticamente es ideal es perfecta lo que si vemos en ese termohigrómetro en ese medidor de temperatura y humedad de la izquierda del termostato pues que como veis la temperatura ahora mismo está en 37 con 7 pero que la humedad relativa es quizás bastante baja ya que está en el 45 por ciento de humedad relativa y si dentro de poco veis el interior de la incubadora que nos lo mostrará dentro de muy poquito veis que tiene dos recipientes con agua bastante grandes lo que quiere decir que posiblemente tenga una fuga de humedad relativa en lo que es la puerta la unión de la puerta con la incubadora que al ser de cartón a no ser que hayamos tomado alguna medida para intentar que no salga por ahí tanto aire caliente en definitiva tanta humedad relativa pues evidentemente ahí podemos tener una pérdida importante o en muchos casos en los orificios de renovación del aire interior si tenemos demasiada renovación el termostato se encargará de mantener la temperatura pero la humedad relativa es otra cosa diferente ahora mismo veis está bajando un poquito la temperatura está en 37 con 3 y la humedad ha subido algunas décimas algún porcentaje está ahora mismo en el 48% si la humedad relativa en este caso fuera un poquitín más alta por lo menos que sobrepasar el 50% podríamos decir que los parámetros estarían perfectos para un buen desarrollo de el embrión en estos huevos que precisamente su autor está incubando simplemente lo queríamos comentar queríamos mostrar ahora se va a ver el interior mucho mejor todavía mirad los recipientes de plástico con agua pero que evidentemente hemos visto esa humedad hace un pelín baja y queríamos también compartirla con todos vosotros desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias por estar con nosotros